Fue así hermano, veníamos corriendo yo, un 190, rojo, new y un loco en una Falcon que para mí es uno de los amigos de él, que ya lo vi un par de veces junto. Y veníamos corriendo así y veníamos yo y Pablo atrás, yo adelante de Pablo y el loco nos pasa. Nos pasa cuando nos pasa amigo, sale el auto y lo choca, así como te lo digo, ¿me entendés? El loco para salir ni miró. Y el guacho se lo choca, sigue lleno, ¿entendés? Y sigue arrastrando por el costado del auto y se va para el lado de la vía. ¡Pum! Contra la columna amigo. La moto se voló toda y el loco que ahí tiraba amigo, y el loco del otro titán frena, baja, lo levanta y cuando lo levanta era un trapo hermano, le entró salito a sangre y la boca perro. Estaba muerto hermano, te lo juro. En paz descansa hermano, pero no lo puedo creer amigo, te lo juro, lo vi tan de cerca que no lo puedo creer amigo. Amigo, el del Falcon se mató boludo, se mató.